Por pensar en que no volveré contigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Se va muriendo mi alma Se va durando cada día más Cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así se va muriendo mi alma Y va creciendo, se vacía Que no llenoco nada ¿Se lo sabe? Que es su amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Y ahora solo viene tú Ni te acuerdas de mí ¡Cielo de mi esperanza! ¡Cielo de mi esperanza! ¡Cielo de mi esperanza! Ya está mi hermosa Olvidar, cómo es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora es solo ayer y tú Que te cuelhan, ¿sabes?